Disfrutamos del gran final del reality gastronómico más famoso de México, una transmisión que nos llevó a recordar los mejores momentos que se vivieron a lo largo de 17 capítulos, alegría, llanto, regaños, sorpresas pero sobre todo el aprendizaje y crecimiento tanto en lo personal como en la cocina de cada participante que fue parte de esta revancha. La reluciente conductora Anette Michel dio la bienvenida sobre una alfombra roja a los 15 participantes que se fueron quedando en el camino, pero que ahora venían a dar su apoyo a los finalistas y protagonistas de la noche, Cintia González, Carmen Miranda y Memo Cruz, quienes a su vez recibieron a sus familias en el foro para estar acompañados por ellos en ese momento tan importante. Como una gran familia, volvieron a reunirse con los guías de esta experiencia los jueces de Masterchef Adrián Herrera, Betty Vázquez, Benito Molina y José Ramón Castillo, quienes tuvieron el honor máximo de evaluar los platillos que coronarían al ganador de Masterchef la revancha. Una tarea difícil por el gran nivel de los finalistas, pero contaron con el apoyo de dos grandes chefs invitados a la gala, el chef Diego Gallegos proveniente de España y ganador de una estrella Michelin y el chef Paco Ruano, máximo exponente de la cocina franca en Guadalajara. Con todo el glamour y la elegancia que el momento ameritaba, los cocineros se dispusieron a iniciar con la cocinada final en la que tuvieron que preparar una entrada, un plato fuerte y un postre a la altura que se les exigía como los mejores de la temporada, el requisito, que sus platillos tuvieran un hilo conductor, demostraran su experiencia y personalidad. Cintia, Memo y Carmen corrieron por última vez al mercado donde tuvieron 15 minutos para elegir todos los ingredientes, contaron con tres horas para cocinar y en cada hora presentaron un plato. Carmen comenzó algo nerviosa y se cortó con un cuchillo pero eso no la frenó, Cintia se mostró confiada y Memo decidido. La veracruzana presentó un escabeche de callo de hacha con salsa de ostión, maracuyá, acosiles y tierra de maíz. El originario de Chiapas presentó un ceviche de nopales con salsa de tuna y soconostle y la tamalera un taco de escamoles con habas y un cremoso de aguacate. El chef Herrera y la chef Betty opinaron que nada se comunicaba entre los ingredientes en la entrada de Cintia ni estaba a su nivel, sentenció el chef José Ramón. El chef Ruano comentó que el taco de Carmen era muy básico pero muy rico. Pero el más alabado fue el de Memo, parece simple pero al probarlo van saliendo sus matices, dijo el chef Gallegos. Para el plato fuerte, Cintia cocinó un pescado a la veracruzana en forma de rollos sellados con mantequilla y crocante de camote. Del cual el chef Diego Gallegos opinó que aunque estaba bien ejecutado resultó poco arriesgado y para estar en una final esperaba algo más. La originaria de San Luis Potosí preparó un pato al barro con salsa manchamanteles y una memela rellena de foie gras. El chef español confesó que nunca había probado una salsa como esa y Herrera destacó la intención de jugar con elementos de Francia y México, países donde Carmen se ha formado. Por su parte, Memo presentó un robalo con puré de calabaza, verduras rostizadas y una salsa de cacahuate, pistache y nuez. El chef Ruano confesó no encontrar un punto focal en el platillo y la chef Vázquez dijo que el pescado estaba pasado de cocción y lo calificó como un buen intento pero mal logrado, faltó ponerle amor. La última parte llegaba y era el momento de que las cosas se definieran con el postre, elemento que fue determinante en esta temporada y que vino a cambiar la historia de Masterchef. Cintia hizo un mousse de chocolate con bizcocho adentro, arriba un helado de maracuyá sobre una cama de almendras tostadas. Carmen preparó unas borrachitas con mousse de chocolate blanco y un núcleo de garambullo simulando un peyote blanco, representando a su tierra. Y Memo entregó un bodín de elote, mousseline de pinole con maíz baby y mil hojas. En la última degustación, sobre el postre de Cintia los chefs Ruano y Betty Vázquez opinaron que las texturas en conjunto eran desafortunadas y que los sabores chocaban en boca, en cambio resaltaron la buena técnica en el de Carmen. La presentación y la buena conjugación de los sabores, el de Memo tuvo opiniones divididas, a los chefs invitados les pareció interesante pero Herrera lo calificó como confuso y para el chef José Ramón le faltó el dulzor natural del maíz. Tras los comentarios finales, llegaba el momento de dar un veredicto y nombrar al ganador o ganadora de esta edición. El chef José Ramón Castillo fue el encargado de revelar la decisión de los jueces, resultando ser Carmen Miranda la acreedora a un millón de pesos y ganadora del trofeo como la mejor cocinera de Masterchef La Revancha. Ahora desde tu celular checa nuestras entrevistas y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti. Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Comunidad Radio y nuestro canal en YouTube Comunidad Radio TV. Comunidad Radio. Toda música.